La China Suárez fue convocada por la producción de Tu Cara Me Suena para protagonizar un musical junto a Fernando Dente. Aseguró que le costó mucho volver a cantar, aunque David Bisbal la ayudó a que se soltara más y volviera a algo que había dejado atrás después de Desligarse de Casi Ángeles. El cantante español representó el papel que hará Dente en el musical y cantó a la par de su novia para ayudarla a practicar antes del día de la grabación.